Esta es la iglesia de San Francisco. Los pastores de Lurín son parte de los grupos que han hecho un homenaje dentro de la iglesia al final de la misa, al nacimiento que en el templo se ha erigido en honor a la natividad del Señor. Los pastores de Lurín son el grupo que a continuación vemos. La señora Ávila es parte de este grupo y nos va a contar cómo es que nace esta devoción. Señora Ávila, buenas tardes. ¿Cómo es que se anima este grupo de jóvenes a darle esta devoción al Cristo recién nacido? Esta es una costumbre ya en Lurín. Ya viene de mis abuelitos, deja a los hijos. Los hijos han seguido a Bahía hace 60 años más o menos. Pero ellos se reúnen en una casa, ensayan todo y ahí salen el día 24 en la iglesia de Lurín. De ahí vienen acá a acompañar a la iglesia de acá y se ríen un homenaje al niño Jesús. ¿Y estos jóvenes son vecinos, son familiares? ¿Qué tipo de relación tienen? No son vecinos y familiares. Se les ha hecho una invitación a todos los jóvenes que quieran participar. Y bueno, ellos han sido escogidos. ¿Y cómo cree usted que ayuda este tipo de arte a la devoción de estos jóvenes como católicos en esta fecha tan importante que es el nacimiento de Jesús? Es una emoción que estamos rescatando porque ahora los niños están pensando, jóvenes piensan en otra cosa, pero ellos les han agarrado muy gusto al baile, al darle al niño. Yo como mamá, porque uno de mis hijos baila, los veo que ya las cosas van, por ejemplo el internet lo dejan por estar ensayando. Me parece muy bonito y yo también lo veo ellos que están bien entusiasmados porque bailan con gusto. Se emocionan al bailar y los hemos atraído desde Lurín hasta acá para que demuestren lo que saben. ¿Su hijo cuántos años tiene? 15 años. Es el que va adelante, después tengo a mi sobrino, después vecinos y las chicas también son sobrinas, primas, vecinas. Todas ellas estudian, todavía están en el colegio. Una de ellas está en la universidad, pero los demás están en el colegio todavía. Son 15 años, 16 años. Ella y una de 12 años. Señora Avila, ¿y esta danza es propia de Lurín? Sí, de Lurín, es de Lurín. Por eso la ropita así es ligera, porque es de Lurín, pues, ¿no? Es un clima caluroso y que necesita un traje más fresco. Exacto. No pueden usar mucho porque por el calor, si no, no podrían bailar porque transpiran bastante, ¿no? Pero a ellos les gusta bastante y le han puesto bastante color para que se vea la alegría que tenemos con respecto al nacimiento del niño Jesús. Y al centro va el niño, efectivamente. Sí, el niño va a ir a una cajuelita y se le lleva por todas partes. Vamos por diferentes sitios donde se le inviten y ellos van a bailar. Están con gusto bailan. Muy bien, gracias. Sigamos viendo entonces a los pastorcitos de Lurín. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!